Mírame a los ojos Que hay nubes de azúcar que la vida endulzan Que tus labios las pueden tocar Y que mañana al despertar seré un poema Que se escribió con estrellas Que te hablará de un planeta de sonrisas Que nacieron para ti, mi niño Mírame a los ojos, dime ¿Qué es lo que haremos mañana? Cuéntame Navegar el cielo sería buena idea Y la luna poder visitar Y que mañana al despertar seré un poema Que se escribió con estrellas Que te hablará de un planeta de sonrisas Que nacieron para ti, mi niño Te hablará de un planeta de sonrisas Y que mañana al despertar seré un planeta de sonrisas ¿Verdad? ¿Qué önemias?